La tercerización trajo múltiples beneficios a las empresas a nivel de la fuerza de trabajo. Los salarios eran entre un tercio y la mitad que el salario de los trabajadores de planta. Se flexibilizaron las condiciones de contratación y despido. Y esa situación de poder recurrir a la tercerización le desempoderaba a los sectores de planta permanente y a los sectores de planta la capacidad de la lucha gremial. De dotación de personal, equipamiento, condiciones de seguridad, etc. Recargándose solo de paga un servicio. O sea, librados de todo lo demás, solamente pagaban un servicio y en forma tercerizada. Hacia fines de los 90, el sector de mantenimiento que se encargaba de la instalación de líneas y centrales, empalmes, supervisión, entre otras cosas, fue externalizado generando una disminución muy importante del personal especializado. Y las tareas externalizadas pasaron a realizarse por medio de trabajadores subcontratados, por tiempo determinado y de manera discontinua, que no siempre cumplían con la calificación necesaria. En muchos casos, la carga de trabajo excesiva, asociada a una modalidad salarial vinculada a la productividad, atentaba contra la calidad del servicio.